Shadow, Shadow, Shadow Brick, Shadow Brick Hola Shadow West, bienvenidos a mi canal, yo soy Shadow Brick, el mejor canal de Lego en español En esta ocasión les enseñaré como hacer un Lego de Dark Rated prototipo Es una misión que tenía desde hace mucho mucho tiempo Darle énfasis a un prototipo de Kenner Así es de que yo creo que les va a gustar mucho y ustedes van a poder hacer sus propios prototipos Vamos para allá Y bueno amigos, como ustedes bien lo saben, en 2019 Hasbro sacó una versión exclusiva Que se llama Darth Vader edición prototipo Haciéndole un homenaje a esta marca de Kenner Que fue la primera en sacar las figuras de Star Wars en 1977 Son unos prototipos que están súper sensacionales A mí me encantaron desde que los vi En principio los anunciaron para la Comic Con de Estados Unidos, de San Diego Como todos saben, es una expo de juguetes que es muy muy difícil asistir Pero al final no se presentó, no hubo nada de esta edición de prototipos Y se dijo que era una edición exclusiva de Target Esta tienda que solo la hay en todos los Estados Unidos Y solo tienen este tipo de figuras, las tiendas más grandes Y es muy muy escasa, o sea están muy muy difíciles de conseguirlas Así es de que a mí me encantaron Hay muchas combinaciones y a mí se me hizo particular coleccionar Todas las que tienen la cabeza de diferente color Por ejemplo esta que es amarillo Y las piernas rojas con naranja O sea cada figura tiene una combinación diferente de color Y me encanta el empaque ya que es como Como si fuera color Saben, o sea se refleja Se ve como metálico Tornasol se llama Entonces estás bien acompañado de esta colección Retro Collection de Star Wars Que son como justamente las primeras minifiguras Minifiguras, perdón Figuras de Star Wars de 1977 Así es de que se ven sensacionales Vamos a hacer nuestro prototipo En esta ocasión tenemos al Darth Vader prototipo Que yo hice Iniciando con el casco rojo Que todos conocemos Fue el primer prototipo de Darth Vader Del Lego que salió Para todos aquellos coleccionistas Que buscan lo raro Lo exclusivo Así es de que Como bien me conocen Yo siempre ando buscando las variantes Y cosas diferentes Las variaciones de color Y las cosas raras Por ejemplo mis prints O algunos errores de impresión Que salen del Lego Y este no fue la excepción Me dediqué a coleccionar Esta figura de Darth Vader Ya que el casco rojo es lo más importante Obviamente es original del Lego Ya lo he mostrado en otros videos Y bueno le puse piezas de otras figuras Para lograr este Darth Vader prototipo Ahí le puse el arma Para que puedan observar Que bien queda Me quedó sensacional No sé si a ustedes les encantó Tuve que sacrificar 6 figuras Pero al final conseguí todos esos colores Y me fascinó Otra variante que hice también Fue este Vader de casco primera generación Que bueno yo tengo el normal El color negro Y también el rojo Pero como ya hice el rojo Me decidí hacer esta combinación de colores Poniendo la capa roja Y combinando otro tipo de piernas Como por ejemplo en color rosa Y ese verde que es como más luminoso Entonces que tal Si queda o no O sea se ve como si fuera La edición de Kenner Esta edición de Hasbro Entonces me pareció sensacional Como bien lo saben Tengo otros prototipos De diferentes colores de Darth Vader Que ahora bueno Suman una cuantiosa cantidad de dinero Y como siempre les digo Si quieren coleccionar este tipo de cosas Váyanse a lo grande Compren lo más que tiene el Lego Para que así puedan hacer Una colección muy muy valiosa Eso sí siempre original Nunca compren piratería ¿Qué les parece? ¿Y qué van las hardware? ¿Les gustó o no esta experiencia? A mí me gustó muchísimo Y creo que ustedes pueden hacer Unos prototipos geniales Sobre todo si tienen piezas Así como de recambio y de repuesto Pueden hacer una buena combinación Así de que Por favor pongan sus combinaciones De Darth Vader O alguna minifigura Que les guste mucho Hagan sus prototipos Eso sí Siempre con piezas originales No les recomiendo comprar nada chino Porque si no Pues no vale en un futuro O sea es importante Que tú tengas ese sentimiento Por las piezas Pero también que sea original Y que llegue a valer Si no Tú solo te estás engañando Así es de que Pongan en los grupos Por favor Sus prototipos Para yo verlos Calificarlos Observarlos Y que todos ahí Discutamos acerca de ellos Estaría muy muy divertido Así es de que Síganme en Facebook Estamos como Lego en Español Coleccionistas y Fans Y en Instagram Como Shadowbrick Lego Yo soy Shadowbrick Y nos vemos Para la próxima Shadow, 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 Brick Shadowbrick